Muy buenas tardes, amigos suscriptores. En el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas que sé que todos están interesados en escuchar. Pero vamos a comenzar esta tarde con una frase que yo entiendo debe escucharse. Cada gallo es único, al igual que cada ser humano. Quiero decir con esto, señores, que a veces dos gallos pueden ser hermanos de padre y madre y tienen diferentes comportamientos. No porque sean hermanos tienen la misma cualidad. Ok, al igual que los seres humanos. Un ser humano es hermano de otro, de padre y madre, a lo mejor no tiene el mismo comportamiento ni la misma calidad de persona. La riqueza de las personas no es solamente el dinero. Pero usted únicamente con dinero va a adquirir muchas cosas materiales, pero van a haber muchas cosas como la salud. Que tal vez nada más Dios nos la puede brindar. Pero vamos a entrar en gallos. Veo muchos gallos blancos peleando muy bien. Haciendo bonito papel. Buen desempeño en las vallas. Y veo muchas personas, el gallo blanco se ha puesto de moda, yo diría. Pero veo muchas personas adquiriendo estos animales. Y ya están muchas personas entendiendo que van a tener tal vez este mismo resultado. Y yo quiero decirle algo. Señores, es difícil conseguir un gallo indio, joco, cenizo, bueno. Bueno, quiero decirle un gallo que demuestre lo que es. El blanco es mucho más difícil. Yo llevo mucho tiempo tratando de sacar algunos pollos que lo haga más o menos regular. Y entiendo que he subido unos cuantos escaloncitos. No le puedo decir que he llegado todavía grandemente, pero... Entiendo que sí, que he echado unos cuantos gallos que pueden verse. Diría yo. Y eso le puedo decir que no es fácil. No es fácil. Entiendan, señores, que es una pluma diferente. Que es un poquito difícil de conseguir este animal que sea de raza. Y vamos a ver, el tiempo me dará o me quitará la razón. Pero vamos a seguir nosotros trabajando a pasito. Sacando pollitos blancos, tratando de que hagan un bonito papel. Pero yo le puedo decir a ustedes que van a ver mucha alta y baja en esa pluma. Pero vamos a seguir. Ya nosotros llevamos tres años trabajando la poco a poco. Cuatro años. Y entiendo que poco a poco hemos logrado algunas cosas. Y vamos a lograr más. Pero sé que es una pluma difícil de trabajar. Pero se consigue. Se consigue lo bueno en lo blanco también. Se consigue. Esta semana tuvimos una semana muy exitosa. Grándole gracias a Dios. Creo que de 12 o 13 ejemplares obtuvimos 11 victorias. Gracias a Dios. En el Coliseo de Santiago también hemos estado ganando. Los gallos, aunque no han estado en óptimas condiciones de pluma. Porque señores, el despluma está acabando. No hay un gallo bonito. Muy poca persona tiene ahora mismo el pollo bonito de pluma. Y a veces los pollos no exhiben lo que pueden ser un 100% por su calidad de condición. Pero hasta ahora han venido haciendo el trabajo. Gracias a Dios. Entiendo que muchos galleros, señores, ahora mismo están exhibiendo animales de muy buen desenvolvimiento. Queremos felicitar en particular a tres de ellos. Señor Willy Checo, que ha exhibido unos gallos pava y unos gallos rocos de excelente desenvolvimiento. Felicitaciones de mi parte para Willy, que realmente se lo merece. También hay que mencionar a Plaza Valerio, a Luis José, que ha exhibido animales con características de gallos de raza. Gallos que pelean, ellos que hacen un bonito trabajo. Juan Fernández. La salud de los gallos de Juan Fernández, Choco, el Cometierra, el equipo de ellos, la verdad que merecen ser mencionados. Son personas que saben sacar un gallo saludable y cuando le dicen a Juan, este gallo es ese. Una persona bien acertada en los gallos de gusto. Felicitaciones para ellos también. Y se me olvidaba uno que está echando unos gallos de excelente salud también, con un buen trabero. Que son los hermanos Guava, con su trabero Chago. Que Chago indiscutiblemente en la gallería que ha estado, se da a entender que es una persona que tiene mucho conocimiento y sabe del cuido de los animales. Vitamina también, que aquí dentro de los muchos de los pocos también ha hecho un bonito trabajo, poco a poco, ¿verdad? Porque estamos en pañales todavía. Hoy estamos trabajando para hacerle un buen desenvolvimiento ya más adelante, porque ya los pollos 4 y 5 van a salir bien saludables. Estamos trabajando en eso. Y queremos darle la gracia, como siempre, a todos ustedes, porque siempre se ha mantenido con nosotros de una u otra forma, siendo en las buenas y en las malas. Se ha mantenido con nosotros. También decirle nuevamente, señores, que las gallinas de caña raza en mi gallería han dado un resultado increíble. Pronto vamos a volver a exhibir animales. Y, señores, no se preocupen que la riqueza del ser humano es lo que les digo, es los logros que obtienen. Cada vez que nosotros mudamos un pasito, que mucha gente se crece cuando muda un pasito, nosotros no. Nosotros entendemos que es una prueba superada y que vendrán muchas más pruebas, buenas y malas. Yo creo que la persona debe ser humilde en la victoria y en la derrota. Bueno, se los digo porque cuando yo gano un gallo y veo que a la otra persona le gusta bocear mucho, yo nunca trato de no bocear. Simplemente mi gallo tuvo la victoria y yo tranquilo. Pero a veces hay personas que se ganan que le boceen. Yo en mi caso no lo hago muy frecuentemente, no me gusta hacer eso. Gracias a Dios, los animales, hasta los que han perdido, han demostrado buen corte. Creo que en promedio estamos bien avanzados. Y no se preocupen que los gallos gallinos que a ustedes tanto les gusta ver, que muchas veces no se los puedo presentar porque los clientes los adquieren. Yo dejé unos cuantos ahora para presentárselo a ustedes, muy pronto. Vamos a ver si todavía es del gusto de ustedes cuando los vean. Espero que se mantengan siempre con nosotros. Y recuerden, señores, que el que persevera triunfa. Pero en esa palabra perseverancia, no se crean que es fácil de lograr. Sigan sus sueños, persiganlos. Nunca se desencanten por buenas o malas cosas que les sucedan en la vida. Y manténganse siempre firmes. Y ustedes verán que al final de la jornada, con buena vibra y buena intención, van a conseguir muchas de las cosas que se proponen. Hasta la próxima, mis amigos. ¡Gracias!